La empresa portuaria Quetzal registró su primera operación de atraque en marzo de 1983. Azúcar fue el primer producto de comercio exterior guatemalteco, pues el puerto se construyó pensando en prestar servicios grandeleros. 30 años después, la portuaria tiene 28 usufructos vigentes. Se construyó en 1985, ha crecido a base de inversión privada, la inversión interna del puerto ha sido muy baja, cada año los dividendos son menores, cada vez los dividendos provienen de actividades que no son estrictamente portuarias, sino vienen de dinero que se tiene colocado en bancos o en muchos de los casos del producto de los arrendamientos o cánones que se pagan por usufructos. Estacionamiento vehicular, almacenamiento de productos, carga, manejo de graneles, entre otros, son las actividades que realizan 26 de las 28 empresas beneficiarias con usufructos. Las dos restantes se dedican al manejo de contenedores. Son servicios portuarios y compañía bananera guatemalteca independiente S.A. Covihua. Nosotros como gobierno nos toca ver más allá de la empresa portuaria Quetzal. La empresa portuaria Quetzal es un activo importante, que debe dejar de perder dinero en operaciones que no estamos realizando bien. Actualmente Guatemala pierde un aproximado de 70 millones de quetzales por el retraso con el despacho de buques, derivado del congestionamiento de carga, lo cual tiene una explicación sencilla. El puerto Quetzal fue construido para atender carga granelera. Un usufructo más, el número 29, es la solución planteada por el gobierno presidido por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, sobre todo pensando en la ampliación del Canal de Panamá, que supondrá a su vez mayor tráfico hacia la región centroamericana. El grupo Terminales de Contenedores de Barcelona es un referente mundial en el diseño y gestión eficiente de terminales portuarias. Opera 11 terminales marítimas de contenedores en Barcelona, Islas Canarias, Valencia, Gijón, Paranaguá en Brasil, La Habana en Cuba, Progreso en México, Buenaventura en Colombia, entre otros. El usufructo otorgado por 25 años dejará un millón de dólares solo en concepto de arrendamiento, por lo cual resulta un buen negocio para el país. Para la agencia guatemalteca de noticias en cámara, Miguel Navarro reportó José Pablo Coyoy.